como baila la beba salsa a ver amor pasa el peluche es una así más o menos es algo así es algo así algo así pe más o menos para la beba eso es timba para la beba eso es timba mano acabo de bailar timba para según la beba richi ya se pillaste hoy mano yo no te voy a hablar de mi vida privada yo no te voy a hablar de mi vida personal pregúntame otras cosas entiéndelo tú crees que yo soy tan machista de decir sí huevón ya se pillé no todavía no se pilló sí huevón hoy día se pilló tres veces no huevón eso es de machistas eso es de hombre eso es del siglo pasado mano estamos en pleno siglo que siglos estamos 21 no 21 21 21 mano richi te diría que se te ve más joven pero comparado al colágeno que tienes atrás te digo abuelo mano obviamente yo me veo joven pero comparado con mi flaca ella se ve mucho más joven que yo pero si siempre cuando salimos siempre piensan que soy su abuelito ni siquiera su viejo richi y esa niña que está atrás tuyo quién es mi enamorada es mi señorita enamorada mano richi cuando es el presupuesto para armar un team competitivo para serapes tus 10 mil soles mensuales por lo menos si no estuviera baneado sería el lobito con más level ahorita después del profesor del profesor de bandido y de más ojo gato saurio porque no subasta los comunes que ganas en el 3 2 2 porque esa plata ya se acabó mano no puede ser tan tonto de pensar que yo estoy guardando de recuerdo si hice 3 2 2 para guardar mis ítems de recuerdo de recuerdo si por eso hice 3 2 2 para guardar los de recuerdo de cómo estaba bañado pero si guardaste la casaca de los lobitos porque no guardaste esos ítems de richi porque la casaca de los lobos es historia pues huevón ahí es sudado yo ahí es sudado yo el capitán de los lobitos huevón hayan sudado todos los lobitos van es más en mi casaca han sudado todos huevón y no me preguntes cómo pero han sudado ahí no querías que te enteres así amor no quería que te enteres de esta manera de nuestras de nuestras entamaladas nocturnas con los otros lobitos no me preguntes cómo todos hemos sudado la misma casaca porque no te lo voy a decir richi sor que opinas que más ocu está pidiendo slot para un equipo pienso que ha perdido un tiempo porque él no está baneado y va como cinco años que no está baneado y para hueveando nomás y yo mira dios yo streameo porque a la firme que es lo mejor que puedo hacer pero si yo no se hubiera baneado y le estoy bien sincero yo me pondría a jugar huevón así 80 mil horas al día huevón porque es mi pasión mano pero cuando estoy baneado no puedo pues pero más o que uno está baneado ojalá que le vaya bien pero tiene que desahuevarse porque son es bien hemos mano se le puede morir una una mosquita al costado y se pone a llorar ojalá que se desahueve nomás ojalá pe mano y lo digo con la mejor onda del mundo por si acaso lo estoy diciendo de la mejor manera posible lo estoy diciendo con deseándole lo mejor que fue con mi nick es un nick romántico para mi flaquita es un nick romántico que me he puesto para mi flaca ya fue prácticamente un yarit te amo este nick salió el lagarto salió el lagarto de la beba viejo salió huevón así está bien bacán este sí está bien bacán huevón si está este sí está bien chévere el lagarto si está bien chévere este chen se ve berraco ya o sea no es de mis favoritos se ve berraco si se ve decente no tiene su perro del infierno ahí no tiene su perro tiene su perro malo y tiene su perro bueno o sea este en todo caso sería este perro de acá el bueno sería más ocu y este perro de acá el malo pegalón sería igual a este perro acá que le pega al otro perro bueno hasta ahora en realidad si están todos bien chévere si están todos bien bacanes sinceramente para que te des cuenta que las personas que no trabajan en bal hace mejores sets que los hueones que trabajan en válvulo mira mano este set del ursa ya le han puesto o sea esto sí me parece bien pendejo porque es una clara referencia pero no es una clara referencia a igual o como que para que no te olvides el x te lo vamos a poner en la espalda no prácticamente es eso o sea yo yo sinceramente este set no han puesto el set de igu porque porque el hueón está baneado y no le pueden poner el nombre al set no pero es una clara referencia es una clarísima referencia y huevo o sea y si no puedes verla pero eres un ciego de mí porque realmente este de acá es el set de iguos sinceramente encima mira misma cara de asado ya pero es realmente sucede realmente o sea como que para este set prácticamente es como para que no te olvides el x cosa que no lo ha pasado a nadie más en toda la historia del dota pero para que no te lo olvides te lo vamos a vamos a pegar en la espalda esto es bueno esto es sí solamente faltó que les ponga su guante de box y ya fijo ahí si ya no quedaban dudas y hoy napoleón gracias hermano me están de comer por cada suscriptor yo gano y me rey tal que 5 o 5 lucas gano más no menos no menos que en 5 soles no 50 centimos si es de un dólar 50 centimos de verdad por favor y 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